Chichis para la mamá La mamá es glándula Puede ser chiquita o glándulota Existen varias banderas para nombrarlas Senos, mamas, pechos, lolas Tomas, tetas, limones, melones Se te van a colgar No, pero la mamá no se te cuelga Además de si él te piensa, broma Chichis para la mamá Chichis para la mamá Chichis para la mamá Chichis para la mamá Tienes que agarrarte las chichis Que las agarres y que las conozcas Y que te las conozcan Cántanos como cuando éramos capullitos de Aleli No pura trepadora Así quiero ser Como todos me quieren ver ¡Un saludo a las que ganaba! Por ahí hay uno de mi colonia que voy a enseñar ¿Vamos a hacer perreón con el señor? Pues, eh, no, para enseñar Cuidado porque es una niña de 10 años Vamos a explicarle todas las precauciones Yo no sé, yo no sé No podemos perder la fuerza de nuestra SteamJ Por algo somos una familia de pecho, de chichis hermana Que podrías incluso llegar a ser primera mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, es rosa! Ay, pero qué pena, no me he presentado. Este, ay, ¿cómo les diré? Yo soy glada de las tetas, ¿sí? Pero es que, fíjense, la pubertad empieza cuando te salen pelos en el pubis. Y se acaba cuando te salen en la lengua. ¡Suscríbete al canal!